Naro Macho, Caw Wilson Díaz, trae alegría en el su flow. Naro Macho, Caw Wilson Díaz, trae alegría en el su flow. Pueblo humilde, pueblo descalabrado, pueblo disecado, pueblo pajarizado, pueblo destartalado, pueblo ruñido, pueblo entristecido, pueblo marcomido, pueblo distraído, el actito defensor, el periodista Guillermo Roides y el programa Mareo Mundo. 160 años en el aire, el único programa de televisión que empezó primero que el canal. Y es por eso que no me pueden cancelar porque tendría yo que liquidarnos a ellos. Y yo no quiero problemas con gente grande, mejor dejemos esa vaina así. Pueblo dominicano, chupa el néctar de mis neuronas, enhuye el tuétano de mi ADN, emprime mis neuronas, enhuye mi coeficiente, rompe el caparazón, quédate con mi virginidad y hazme tuyo, pueblo huido, pueblo querido, pueblo entristecido, yo soy tu defensor. Señores, antes de ir al desahogo personal con el presidente de la república, voy a anunciar un invitado muy especial que nos visita. Es el licenciado Mamerto Manigua, que es el presidente de Unifajú. Mamerto Manigua, Unión Nacional de Fabricantes de Juca. Unifajú, Unión Nacional de Fabricantes de Juca. Oye un presidente de esa vaina, señores, porque el dominicano quiere ser presidente de lo que sea, no importa. Pero presidente. Eso es para buscar el nombramiento, eso es para buscar querida, eso es para que le den botella, eso no quiere madre, señor. Unifajú, señor presidente. Cuando viene a ver forma la juca central electoral, eso no quiere mamacita, eso no quiere mamacita, señores. Ahora sí, mi desahogo para el presidente. Leónel. Ah, no, no. No, no, no. ¿Qué? Ah, no, es que yo a mí no se importa quién está ahí. Porque lo voy a fundir la pista. Puede ser Trujillo, puede ser Salvador, puede ser Hipólito, no importa. Lo voy a fundir la pista. Primera pregunta, señor presidente, que tiene el país que ha comido comiendo, se las entraña, señor presidente. Señor presidente, si se dice que nada es para siempre, ¿por qué los políticos duran tanto? Eso no quiere madre, señor presidente. Por mi casa, falleció un político que no tenía un chelo todavía. Y sale un vecino a pedir a la calle, 100 pesos para endejar a un político, 100 pesos para endejar a un político. Y un comerciante pasó y dijo, tome mil y entierre a diez. Ay, señor presidente, así no, señor presidente. Otra pregunta que están al comienzo en la central del país, señor presidente. Señor presidente, ¿por qué el dominicano desde que ama un calcito le coge como a matar un chivo? ¿Qué culpa tiene ese pobre chivo de montar una valla en su casa? Díganle usted, señor presidente, todos los chivitos huérfanos que dejen el chavalito. Y una chiva viuda que después no sabe cómo va a mandar su chivito al colegio. Eso, eso, eso da pena, señor. Usted tiene que actuar, señor presidente, porque usted está ahí para resolverle los problemas al país, señor presidente. Otra pregunta, señor presidente, ¿por qué el chofer de carro público desde que se desata un mal olor en el carro baja en radio? ¿Qué tiene que ver una vaina con otra, señor presidente? Explíqueme eso. Se desata un mal olor y baja en radio. Yo no con su musiquita y cuidadito, señor presidente. Otra pregunta, señor presidente. ¿Cuándo por fin se le dará su libertad a la presa de Tavera? Yo tengo tiempo, yo tengo que esa mujer está presa, la presa de Tavera. Y Tavera esperando su mujer para pasar un fin de semana juntos. Y desde que yo estoy echando los dientes, tengo que la presa de Tavera. Libere a esa pobre infeliz, señor presidente. En el país lo necesito. Otra pregunta, señor presidente, que está acabando con el país, señor presidente. Señor presidente, ¿por qué que para los policías obligaron todos los morenos son sospechosos? Eso no puede ser, señor presidente. Hay que tomar cartas en el asunto porque también son seres humanos como todo el mundo y merecen otro trato, señor presidente. Otra pregunta, señor presidente. ¿Por qué cuando van dos mujeres juntas y usted la pita siempre la camina y la gola? Eso no puede ser, señor presidente. Usted tiene que tomar cartas en el asunto, señor presidente. Seguimos con garumba, yo lo más pegado del país. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!